Tenemos colaboración con He-Man, el Príncipe Adams Ahí lo vemos, como se ve, el Príncipe Adam Tenemos colaboración con He-Man Y el amor del universo Tenemos también un nuevo mapa de Stone Ball Rise Ahí podemos ver el mapa En esta nueva aventura Tenemos pinchos, tenemos saltos Tenemos también un emote, que es un portal Mira, se ve padre, se ve chido, se ve bonito También tenemos espadas de poder Que son para cambiar más cosas Tenemos a Shar Este nuevo personaje, con colaboración de He-Man Tenemos también emotes El emote de Ha-Ha Animación legendario Tenemos varios emotes Varias gemas Skin random, como siempre Tenemos a Shar Shards Tenemos este nuevo personaje también de Shards También está muy bonito Está muy padre Tenemos también pisadas de murciélago Mira, están padrísimos Están chidas Están de 10 También tenemos la animación legendaria De He-Man Con su espada Y ahí vamos Parte del Brawl Pass Tenemos varias skins Tenemos a Shar También También tenemos esta skin De Shar Está muy padre Está chida Está muy genial Tenemos las pisadas también De Skeletor Con su animación de Ha-Ha Tenemos otra animación De espada legendaria Está muy chida Está muy padre Está muy bonita No olvides de seguir mi canal Dejar tu like Y compartir Gracias Tenemos a Skeletor Quien no quiere a Skeletor Está muy padre Está muy chido Y es uno de los skins fuertes Tenemos también Este hermoso árbol Y bueno Aquí tenemos todo el Brawl Pass Y tenemos el emote especial Que nos va a ayudar En varios mapas Nos va a dar Muchas ventajas Lo activamos Y gira Y está de 10 Y está de 10 celular Y nos va a dar